Este canto dice así Ahí estamos ahí Una noche perdida Jesús en mi control Me dijo tu carga Quiero llevar Yo le dije que será Tu voluntad Y mi carga Se llevó Desde entonces soy feliz Con Cristo mi Señor Porque Él Porque ahora Soy feliz Señor Gracias por esa felicidad Que tanto Quiero llevar Yo le dije Quiero llevar A Él Porque Él Me salvó Gracias Gracias Que yo le doy Porque ahora Soy feliz Soy feliz Él 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 CC por Antarctica Films Argentina